Usted quiere concursar para irse una semana una pareja completa con todo pagado a Tahiti Muy fácil, compra potes, capilares, faciales o corporales Ingresa a experienciamonoi.cl y está todo el detalle Monoi se lo explica mucho, a mí Una semana para dos personas con todo, todo, todo pagado ¿Adivinen dónde? ¡En Tahiti! Porque Monoi Tiki Tahiti quiere regalarte un verano inolvidable Elige cualquiera de los tratamientos de belleza en formato bote, capilar, facial o corporal Y sé uno de los 10 finalistas entre los que se sorteará este increíble premio Ingresa tu boleta en www.experienciamonoi.cl Y descubre las maravillas del paraíso de Tahiti De la mano del regenerador más poderoso del mundo Un aplauso para Monoi Tiki Tahiti que está con nosotros ¿Conoce Monoi Tiki Tahiti? ¿Qué le parece a usted? Buenísimo, me encanta ¿Lo ha probado? Sí, lo he probado ¿Qué es lo que más ocupa de todas las posibilidades que tiene Monoi? He probado varios, pero hay uno que tiene como crema bronceadora Es como protege y broncea, no aceite Y si usted quiere ganar, ya lo explicó ahí en la locución María Lázaro Tumayor Lo explicó muy bien Pero si usted quiere ganar, muy fácil, tiene que comprar potes faciales, capilares o corporales Ingresa a experienciamonoi.cl y ya está participando Pasaje doble, dos semanas, todo pagado en Tahiti Un aplauso para Experiencia Monoi Tiki Tahiti, estupendo Maravilloso